El título de este mes de noviembre, aunque estamos a finales de octubre, es un poco sugerente, ¿no? Surfeando el espacio. Vamos a ver cómo podemos surfear el espacio y qué son esos de los puntos de la grana. Vamos a empezar de forma muy gráfica, viendo cómo se produce la deformación en el espacio-tiempo, la deformación que predice la teoría de la relatividad. Vamos a ver qué son los pozos gravitatorios, que lo hemos tratado en alguna otra charla online y en Cielo del Mail. Y bueno, pues vamos a verlo más tranquilamente. Vamos a ver la relación entre los pozos gravitatorios y la ley de Kepler. Vamos a ver, me parecía curioso exponer aquí cómo estamos alterando las órbitas de los planetas. Y bueno, lo vais a ver, pero es curioso cómo los seres humanos, con los minúsculos que somos, estamos siendo capaces de modificar las órbitas de los planetas, porque lógicamente es una modificación imperceptible. Vamos a repasar cuáles son los pozos gravitatorios en el sistema solar. Vamos a ver que como los pozos gravitatorios los generan las masas y los planetas están en movimiento alrededor del Sol, pues los pozos gravitatorios se mueven con los planetas y que esa es la consecuencia de que se produzca una ola, por así decirlo, en el tejido espacio-tiempo, que supone un punto de estabilidad, que son los puntos de Lagrange. Veremos los puntos de Lagrange del 1 al 5, cuál es el concepto de estabilidad, qué son las órbitas Lisa House, no sé cómo se pronuncia originalmente. Vamos a ver un asteroide troiano que tiene en la Tierra, que es el 2010 TK7. Y por último, pues, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las misiones ya existentes o incluso ya fuera de vida que se lanzaron a puntos de Lagrange. Y cuáles son las que están previstas o las más significativas, ¿no?, que estén previstas en los próximos años o simplemente que estén en fase de PowerPoint. Bueno, espero que me han resultado demotivas para recogerlas aquí. Bueno, como seguramente hay más de unos casos a más, la teoría de la relatividad predijo la deformación del espacio-tiempo. Lo que predice es que el tejido espacio-temporal es como si fuera una malla, que está aquí representado en dos dimensiones, pero en realidad la representación sería tridimensional. Ahora veremos también una representación. Y que la presencia de una masa modifica, es decir, curva el tejido espacio-temporal que rodea a esa masa. Esto significaría, por ejemplo, si nosotros tenemos el Sol, centro de la malla del tejido espacio-tiempo, y el Sol está deformando ese tejido espacio-temporal, un rayo de luz que venga de una estrella que esté en una posición detrás del Sol, ese rayo de luz, llegado a este punto de curvatura del tejido espacio-tiempo, pues traza la curva, se curva, ¿vale?, y por lo tanto modifica su trayectoria. Y nosotros, que estamos aquí, estaremos aquí en la Tierra, pues, como a nosotros nos llega según esta dirección, pues tenderíamos a observar la estrella en este punto del infinito, cuando realmente su posición real está aquí. Esto fue uno de los postulados de la teoría de la relatividad, y la primera vez que se demostró fue en 1919, en un eclipse solar. Como sabéis, cuando se produce un eclipse solar, se pueden ver durante el día, pues, las estrellas que están rodeando el Sol, con lo cual se puede observar el fenómeno. Este eclipse solar se produjo el 29 de mayo de 1919. Todos los resultados, todo el proyecto, la investigación, lo podéis encontrar en esta dirección, ¿vale?, de la Royal Society Commission. Y, digamos, el observatorio de Greenwich, que estaba dirigido por Frank Dyson, que es el señor de aquí de la izquierda, en la fotografía, pues, organizó expedición a dos puntos distintos del planeta, donde se veía el eclipse. Dos puntos, pues, para intentar garantizar el éxito, en caso de que en alguno de los dos hubiera nubes, ¿no?, y hubiera sido cubiertos. Entonces, se envió una expedición a Sobal, en Brasil, y otra aquí a Guinea Ecuatorial, bueno, al Golfo de Guinea, a la isla del Príncipe, si no recuerdo mal. Entonces, fue capturada por Arthur Eddington, ¿no? Y, como eran los inicios, bueno, más o menos recién iniciada la fotografía, pues, realizaron, pues, una serie de fotografías del Sol, del eclipse solar, en este caso, y de la corona solar, y de las estrellitas que se veían detrás. Entonces, vieron que, efectivamente, las constelaciones que estaban por aquí detrás, esas estrellas, pues, estaban movidas, su posición real, lo que es la figura de la constelación o de la estrella, respecto a la que estaban observando en la fotografía en ese momento del eclipse. Y fue la constatación de este postulado, sobre que la teoría de la relatividad tiene varios postulados, pues, fue la constatación de este postulado, de la teoría de la relatividad. Y es algo que no debe extrañarnos, que el espacio se curve. Como he puesto aquí, tenemos muchas experiencias cercanas. Si nosotros nos montamos en un, cogemos un avión para hacer un vuelo entre los dos puntos de la superficie terrestre, el avión se mueve en línea recta, manteniendo su altitud, su altitud respecto a un espacio que es curvo. Es decir, el avión no va describiendo una curva, sino que es el espacio por el que se mueve el avión al que se curva. A propia superficie de la Tierra, cuando cogemos un avión, una carretera recta, estamos haciendo una curva porque nos movemos por un espacio curvado. O aquí, si nos montamos, otra forma de verlo sería si nos montamos en una montaña rusa, las curvas de la montaña. Bueno, pues, como decía antes, aunque los pozos gravitatorios los representemos, porque es más fácil, ¿no? Ahora representarlo y de comprenderlo en dos dimensiones, realmente la deformación sería en tres dimensiones. La deformación del espacio-tiempo, el tejido espacio-temporal que hace un planeta como la Tierra, pues es tridimensional. Y todos los cuerpos, todos los cuerpos producen esta deformación. No sé si he puesto aquí la fotografía, la imagen que a veces pongo. Esto significa, me imagino, si está en la Tierra y la Luna está en órbita alrededor de la Tierra, significaría que realmente lo que hace la Luna es moverse en línea recta sobre un espacio que es curvo, ¿vale? Realmente la, digamos, el significado definitivo de las órbitas. Bueno, antes del concepto del pozos gravitatorio, pues Kepler había establecido su conocida ley de Kepler, ¿no? Su postulado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para relacionar el pozos gravitatorio con las leyes de Kepler? La segunda ley de Kepler, si no recuerdo mal, lo que decía es que un planeta que está en órbita respecto al Sol, estaría el Sol en uno de los focos de la elipse que describe el planeta, recorre, es decir, barre en el espacio áreas iguales en tiempos iguales, ¿vale? Es decir, lo que venía a decir Kepler de la constatación de las observaciones y su representación en dos dimensiones en base a las matemáticas conocidas en aquella época, es que este área de aquí es igual a este área de aquí. ¿Qué significa esto? Significa que para... que en tiempos iguales el planeta barra la misma superficie de área, el planeta aquí, en este trozo de su órbita, tiene que moverse más rápido. El arco de circunferencia, que no es una circunferencia, es una... que no es una circunferencia, sino que es una elipse, pues ese arco de elipse son más kilómetros, ¿no? Más miles de kilómetros que este de aquí. ¿Qué significa eso? Que el planeta, en este trozo de su órbita, en el perielio, va más rápido que en el afelio. ¿Y eso cómo lo relacionamos con los pozos gravitatorios? Pues tenemos que tener en cuenta que en el espacio, bueno, en el universo, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, un cuerpo que está en órbita alrededor de otro, como en este tejido espaciotemporal, no tenemos rozamiento, rozamiento en el espacio cero, ¿vale? Aquí, en realidad, lo que se está produciendo es una conversión de energía, una energía que en el punto, en el afelio, tiene ese cuerpo, más energía potencial, es decir, tiene más altura respecto al centro de masas. Si nos imaginamos esto como una rampa, realmente el pozos gravitatorio lo que hace es una rampa en el espacio, este cuerpo tendría más posibilidad de rodar hacia abajo, es decir, tiene más energía potencial, ¿vale? Pues efectivamente, esa energía potencial se convierte cuando llega al perielio en energía cinética. Hay una conversión de energía potencial en energía cinética. Cuando describe el otro trozo de la órbita que falta por dibujar aquí, sucede lo contrario. Esta energía cinética que hemos ganado, esta velocidad que hemos ganado en el perielio, se va reduciendo y convirtiendo en energía potencial. Y, bueno, pues podemos ver cómo realmente existe una relación entre los pozos gravitatorios y esas leyes de Kepler que se expusieron antes, ¿no?, de la teoría de los pozos gravitatorios. Bueno, pues en esta transparencia lo que decía, esto es una, me parece muy interesante, una curiosidad relacionada con los pozos gravitatorios que realmente se merecería, pienso yo, un cielo del mes concreto para explicar todo esto. Y yo lo voy a explicar muy sombramente. Aquí tenemos una nave espacial que se acerca a un planeta. Si esta nave espacial se acerca al planeta por detrás, por detrás de su movimiento de traslación, este es el movimiento de traslación que describe el planeta, se acerca con una velocidad, cae en su pozos gravitatorios, se entienden los propulsores para escapar del pozos gravitatorios y gana una cierta velocidad. está en la curva de velocidad y gana una cierta velocidad. Esa velocidad que ha ganado la sonda espacial, aunque el encendido de los motores para, digamos, salir de la traslación gravitatoria y lógicamente ese encendido depende de lo cerca que pase y en ocasiones ni siquiera es necesario. Ese encendido es mucho menor en la energía cinética que la energía que ha ganado la sonda espacial. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Ha habido un trasvase de energía, un trasvase de energía entre la sonda y el planeta. En este caso, el planeta ha cedido energía a la sonda espacial. ¿Y cuál es la consecuencia? Que si la sonda va más rápido, el planeta va más lento. Es decir, cuando una sonda espacial hace una existencia gravitatoria, como escuchamos muchas veces en las noticias astronómicas, en la Tierra, en Venus o en Júpiter, para ganar velocidad y llegar a los confines del sistema solar, lo que estamos haciendo realmente es quitarle energía a esos planetas y desacelerar esos planetas. Si la sonda al contrario se aproxima por delante del planeta, pues el efecto es el contrario. conseguimos frenar la sonda a cambio de ceder energía en este caso al planeta. Y por lo tanto el planeta iría más rápido. Bueno, pues vamos a empezar a ver cuáles son los pozos gravitatorios en el sistema solar. Esta transparencia, este dibujito lo encontré hace varios años y la verdad es que me gustó mucho porque realmente explica muy bien por qué es necesario un cohete gigantesco para ir a la Luna y sin embargo para regresar de la Luna a la Tierra nos va a estar con un módulo lunar o un módulo de mando como el programa Polo o un motor muy pequeñito con poco combustible. Realmente lo que está pasando es que necesitamos mucha energía para escapar del pozo gravitatorio de la Tierra. La Tierra es un planeta con mucha masa en comparación con la Luna. Por lo tanto necesitamos un cohete muy grande para subir todo este pozo gravitatorio y tenemos que escapar del pozo gravitatorio terrestre y llegar a la Luna. Y para regresar de la Luna a la Tierra es mucho más fácil que seamos capaces de ganar este poquito de energía y luego dejarnos caer. Me gustaba esta transparencia porque digamos explica ese concepto. Bueno, pues ¿cómo sería el sistema solar? Si nos imaginamos todos los pozos gravitatorios de los planetas evidentemente esto no está a escala. Tenemos en el centro un Sol que crea muy masivo un pozo gravitatorio enorme. Y es decir todo el espacio del tejido espacial del sistema solar estaría como he intentado representar con este dibujo estaría deformado por la masa del Sol hasta los planetas que están más alejados. Por eso los planetas que están más alejados están en órbita alrededor del Sol. Si no, no estarían en órbita. Aquí tenemos un pozo gravitatorio muy pequeñito que es el de Mercurio, los de Venus y la Tierra como sabéis que son tamaño planetas de masa y tamaño parecido el pozo de la Luna y el de Marte. Tenemos aquí una ampliación del pozo de la detractoria de Marte respecto a sus lunas a Fogos y Deimos que son lunas muy pequeñitas. Aquí por ejemplo dice que para escapar de la trajeción de la detractoria de Deimos bastaría con una bicicleta y una rampa y podríamos escaparnos de la órbita de la trajeción de la detractoria de Deimos y Fogos tiene un poquito más dice que un balón de baloncesto que se lanzase podría escapar de la ruta de Fogos. Después de Marte tenemos el gigante gaseoso Júpiter que tiene muchísimas manzas y este pozo gravitatorio o sea aquí digamos el que no está representada a escala en el Sol y no está representada a escala a las distancias pero los pozos gravitatorios sí están representados a escala uno respecto a otro. Júpiter es muy masivo y aquí tenemos los pozos gravitatorios de sus cuatro satélites galileanos y fijaros que siendo Júpiter y Saturno muy parecidos en diámetro en volumen Saturno tiene mucha mucha menos masa de hecho siempre se dice que Saturno con su volumen y la masa podría flotar en los océanos de la Tierra y por último pues tenemos los pozos gravitatorios de Urano en Saturno pero esto como decía realmente no es estático he encontrado una página web la voy a poner donde se muestra bastante bien como se van desplazando estos pozos gravitatorios voy a compartir creo ahora tengo que compartir esta pantalla para que la podáis ver ahora voy a compartir esa pantalla vale se está se está cargando aquí lo que vamos a ver es una representación del Sol en un centro y la Tierra orbitando alrededor vale a ver si se carga vale yo ya lo veo no sé si vosotros lo veis lo estáis pudiendo ver el movimiento yo lo veo pero vale sí sí vale va un poco lento porque la página pesa mucho el programa este que es la representación aquí lo que tenemos representado es el Sol y la Tierra y la Luna vale y esta línea verde que se ve aquí pues la la dirección en la que se está desplazando la Tierra entonces realmente lo que yo tenía que ver ahí con esta simulación es como se va ondulando el tejido espaciotiempo el movimiento de de traslación de la Tierra alrededor del Sol va ondulando el tejido espaciotiempo y estas estas crestas que se producen aquí en medio y tanto por detrás como por delante se van desplazando se van desplazando es decir el pozo orientatorio se mueve lógicamente con la masa con el planeta y las ondulaciones van siguiendo ese movimiento del planeta esas ondulaciones son las que vamos a aprovechar después como aprovecha un surfista una ola para surfear el espacio como es el título del Cielo del MES y seguir esas ondulaciones porque las ondulaciones al final lo que permiten es que haya ahí pues misiones espaciales que con muy poco de gasto de energía puedan colocarse en esas ondulaciones y seguir a nuestro planeta o bueno a la masa que esté provocando esos puntos de la gran que pueda seguir en torno a la Tierra voy a volver a presentar ¿Veis de nuevo la presentación ¿Verdad? Sí Vale pues es lo que os decía en definitiva esa ola que vemos no es más que el equivalente que nos podemos imaginar es como la cima de una colina ¿no? Realmente nosotros aquí en la cima de la colina podríamos poner un objeto sin que ese objeto cayese ni a un lado ni a otro digamos a los pozos para el tutorial sino que hay un punto de estabilidad aquí arriba ¿Vale? Si colocamos bien una masa o un cuerpo en lo alto de la colina ahí se queda ¿Vale? Es lo mismo que hace un surfista un surfista se coloca en la cresta de la ola y es la ola la que vamos viendo pues esos serían los puntos de la granja ¿Cuáles son los puntos de la granja? Pues son estos cinco que vemos aquí representados ¿Vale? Y como vemos bueno como está aquí descrito ¿Vale? El primero de ellos estaría situado en la línea que unen las dos masas que lo hemos visto muy bien en la simulación que hemos puesto antes ¿No? Como al moverse la Tierra alrededor del Sol está aquí había como una cresta de ola que se iría desplazando con ese movimiento de la Tierra lo mismo detrás lo mismo delante y detrás de la dirección de traslación y lógicamente también en el punto opuesto ¿Vale? Que sería el estrés ¿Vale? El punto de la granja al final en el tejido espacio-tiempo es una ubicación en la que la fuerza centrífuga se compensa ¿Vale? El campo gravitatorio compensa la fuerza centrífuga ¿Vale? Es decir el punto L2 tiene una fuerza centrífuga que en este punto está compensado por la atracción de la Tierra y del Sol El punto 1 otro tanto de lo mismo una fuerza centrífuga que se compensa entre la atracción del Sol y de la Tierra ¿Vale? Bueno ¿Puedes entrar en la punta? No sé Sí, claro Es que me lo estoy planteando ahora ¿Eso es un punto o es un anillo? Es realmente un anillo o sea tú tienes un punto y luego tienes una serie de anillos equipotenciales ¿Vale? ¿Quiere decir que no tiene que estar en el plano de la clínica? Es muy buena pregunta bueno tienes que estar en el plano que une las dos masas eso sí ¿Vale? Porque en el momento que te separas de ese plano ¿Vale? ya no tienes ese punto de estabilidad ¿Vale? Sí tiene que estar en ese plano pero es verdad que está el punto pero luego hay una serie de líneas equipotenciales ¿Vale? Alrededor No es digamos un punto minúsculo un punto matemático ¿No? Una posición Una posición eso es ¿Vale? Como dice aquí el punto de Lagrange 1 ¿Vale? El L1 sería aquel en que las dos las atracciones ¿Vale? Entre el Sol y la Tierra que hacen sobre este punto se compensan ¿No? Se compensarían en lo que hemos visto antes en la deformación del tejido espacio-tiempo esa cima de esa colina que se producía ahí ¿No? Ese sería En el caso del punto de Lagrange 1 está a un millón quinientos dos mil kilómetros de la Tierra ¿Vale? Y como dice aquí es un punto ideal para enviar las misiones que hacen observaciones solares puesto que desde este punto nunca tenemos el Sol eclipsado por la propia Tierra ¿Vale? Y si nosotros ponemos aquí pues un observatorio solar ese observatorio solar va a ir como decía antes desplazándose junto con la Tierra ¿Vale? Se va a ir desplazando este punto este punto no se queda aquí y la Tierra se mueve ¿No? Sino que este punto es una ola en el tejido espacio-tiempo que se va desplazando con el movimiento de traslación de la Tierra y por lo tanto lo que pongamos aquí se desplaza también ¿Vale? No se queda bueno como decía aquí ahí está por ejemplo el SOHO el solar dinámico observatorio ¿Vale? En cualquier observatorio solar pues estaría ahí ¿Vale? Y por supuesto los puntos de Lagrange como dice aquí es entre dos masas es decir también hay un punto de Lagrange entre la Tierra y la Luna ¿Vale? O otro punto de Lagrange distinto entre Júpiter y alguna de sus lunas ¿Vale? Estamos hablando entre dos masas El punto de Lagrange 2 ¿Vale? Es aquel en el que la atracción gravitatoria de los dos cuerpos mayores compensa la fuerza centrífuga que causa el menor en este punto ¿Vale? Aquí tenemos una fuerza centrífuga hacia afuera y fuerza gravitatoria hacia adentro ¿Vale? Aquí está y más o menos a la misma distancia un poquito más cerca está a un millón 500 mil kilómetros de la Tierra y es un buen punto para observatorios espaciales puesto que desde aquí desde este punto siempre vamos a tener vamos a poder apuntar a todas las regiones en el espacio sin que prácticamente la Tierra o el Sol no moleste aquí por ejemplo aquí por ejemplo el Wilkinson Microwave en el Xotropi Pro el observator espacial en Hertz ¿Vale? y está previsto que se mande el James Webb pues está previsto que se mande aquí al punto de Lagrange el punto de Lagrange 3 es el que estaría en la línea de que no hay las dos masas pero detrás una pregunta sí entiendo que el punto de Lagrange el L1 por ejemplo variaría en cierto punto según irá la Luna alrededor de la Tierra ¿no? claro estamos hablando de situaciones ideales ahora después vamos a ver por qué porque es un concepto matemático ¿vale? porque luego en la realidad no hay estabilidad en los puntos de Lagrange hay una cierta estabilidad ¿vale? y por eso las misiones que están ahí tienen un periodo de vida porque aunque más o menos tengan órbitas estables con el paso del tiempo se les termina acabando el combustible para corregir la posición ¿vale? es decir matemáticamente si solo tuviéramos al Sol y la Tierra sería un punto de estabilidad como no tenemos solo el Sol y la Tierra está la Luna está en los otros planetas ¿vale? cualquier asteroide cometa que va se produce una deviación pero si es verdad que tenemos esa cresta de helar que más o menos se puede aprovechar pero es muy buena pregunta porque lógicamente estamos hablando de un concepto matemático pero en un sistema multivariable como es el sistema solar pues damos una aproximación ¿vale? estoy compiendo muchas gracias David nada como decía el punto de las grandes tres estaría por detrás del Sol ¿vale? este punto por ejemplo tiene mucha estabilidad porque está muy cerca de la órbita de Venus lo tengo aquí puesto estaría solamente a 0,3 unidades crónicas de Venus ¿vale? y pasa Venus por ahí cada 20 meses entonces realmente es un punto inestable por la influencia de Venus ¿vale? o sea que ahí no es conveniente poner nada ¿no? ahí no es conveniente poner una emisión de larga duración desde luego y 20 meses sería demasiado corta la duración de una emisión ¿vale? los puntos de la granja E4 y E5 ¿vale? el L4 es el que precede digamos esa onda que precede la trayectoria de la Tierra y el L5 el que va detrás ¿vale? el que viene detrás están en un ángulo de 60 grados aproximadamente si unimos la línea imaginaria que une el Sol con la Tierra y el Sol con el L4 pues esto sería un ángulo de 60 grados y lo mismo lo mismo aquí hacia abajo ¿vale? la línea que une las dos masas y la línea que une la masa más grande con el L5 pues serían 60 grados y es lo que conocemos como las órbitas troianas es decir por ejemplo ¿sabéis que Júpiter tiene troianos que van delante y detrás de él en su órbita ¿vale? pues teniendo en cuenta que en el sistema solar como hemos visto antes las dos masas más grandes son el Sol y Júpiter con lo cual los puntos de estabilidad L4 y L5 de ese sistema además es tan grande son mucho más estables que el punto L4 y L5 de la Tierra y el Sol porque la Tierra esos puntos pues reciben la influencia de esos otros planetas más masivos pero los L4 y L5 de Júpiter aunque reciben la influencia del resto de los planetas lógicamente es menor esa influencia pesa más o sea no son puntos de estabilidad infinita pero si pesa más digamos las dos masas Sol y Júpiter y son los conocidos como Trollano y de hecho si recordáis los que estuvisteis en el en el Día Internacional de la Luna que hicimos también un evento en una charla online se piensa que en el punto L4 o L5 fue donde se formó el protoplaneta que chocó con la Tierra y con la prototierra y del desprendimiento de ese choque de los materiales que se pusieron en el espacio se formó la Luna la teoría más afectada a Dios de hoy bueno pues como decíamos antes los puntos de Lagrange matemáticamente son puntos ideales no existen no existen realmente en un sistema dinámico de N cuerpos como en el sistema solar pero si existen las órbitas que son casi periódicas y son las órbitas que se usan en todas las misiones espaciales que se mandan a los puntos de Lagrange como dice aquí aunque esas órbitas no son perfectamente estables si con un pequeño esfuerzo esfuerzo de propulsión de corrección de trayectoria pues se mantiene la orbitalizaje durante mucho tiempo por ejemplo aquí tendríamos representado como se alcanzaría como alcanzaría una misión espacial la órbita Lizajo en torno al punto de Lagrange 2 veis aquí que hace hace una serie de maniobra alrededor de la tierra para conseguir luego una asistencia de la visatoria en la luna y colocarse debajo o por encima depende de cómo se dice en la trayectoria el punto de Lagrange 2 y luego ya insertarse en un orbital Lizajo alrededor del punto de Lagrange 2 ¿vale? esto es una como dice aquí una top view y aquí una vista lateral y aquí por ejemplo tenéis la la órbita bueno esta es la que está prevista perdón la de arriba para el James Webb y la de abajo es la que hizo el Soho ¿vale? y quiero decir aquí bueno pues en la transparencia que aún así hay ciertas inestabilidades ¿vale? por esa influencia sobre todo del resto de los planetas ¿vale? porque el resto de cuerpos son cuerpos menores y tienen muchísimas menores ¿no? de todas formas dice aquí que en ausencia de otras influencias las rutas de Lizajo en L4 y L5 son dinámicamente estables y la proporción de masa entre los cuerpos principales es mayor a 25 como en el caso de la Tierra y el Sol esa superior proporción ¿vale? entonces son prácticamente estables o dinámicamente estables bueno y efectivamente en el año 2010 se descubrió que la Tierra no solo Júpiter sino que la Tierra tiene un troleano tiene un asteroide que es un troleano tiene aproximadamente 300 metros de diámetro y orbita alrededor del punto L4 del sistema Sol-Tierra ¿vale? es posible que haya más cuerpos que no se han descubierto todavía pero digamos estas son sus posiciones aquí fijaros que describe una órbita Lizajo muy amplia alrededor del punto de la G4 esta es la Tierra esta es la Tierra ¿vale? estas son sus posiciones observadas ¿vale? no reboto no asistimos no estuve esa es la posición la órbita ¿sí? Luis la órbita ¿qué hace? es delante de la Tierra ¿no? el punto L4 es delante de la Tierra y el punto L5 detrás ¿vale? de hecho bueno como hemos puesto antes voy a recuperar bueno o sea el punto es un punto ¿vale? pero hay unas líneas como decía de equipotencialidad ¿vale? en torno a los puntos L4 L5 en torno al L1 ¿vale? hay una serie de líneas que representan más o menos zonas en las que ese cuerpo tiene más o menos la misma energía potencia vamos ya con la última parte de la presentación que no es más que un repaso de las distintas misiones porque como veréis no es no es algo ni novedoso ni de poco uso por así decirlo sino que realmente ha habido muchas misiones y hay muchas misiones planificadas a los puntos de la gana aquí está el Grail el Grail que debería entre el laboratorio avance de composición on explore y el space experimento observatorio ¿vale? bueno vamos ahí viendo más o menos algunos detalles de cada uno por ejemplo el Grail fue una misión científica lunar ¿vale? del programa Discovery que hizo una cartografía de alta calidad del campo de la luna ¿vale? y fue al punto de la grange L1 L1 ¿vale? del sistema del sistema de hecho lo mire no del sistema Tierra-Luna porque el sistema Tierra-Luna estaría entre la Tierra-Luna fue al L1 del sistema Tierra-Sol ¿vale? para desde ese punto observar hacia la Tierra ¿estas misiones no se estorban entre sí? ten en cuenta que estamos hablando de una espacio enorme o sea si ni siquiera se nos chocan entre comillas los satélites que rodean la Tierra ¿no? entre ellos pues imagínate una zona de espacio enorme pero los puntos estos son ya mucho más específicos ¿no? el L1 ¿no? sí como hemos dicho los puntos son puntos pero las ondas no están en el punto están en un orbitalizaje alrededor del punto ¿vale? evidentemente hay una coordinación tiene que haberla ¿no? no van a enviar una sonda que vale miles de millones de dólares o de euros para que se choque con otra hay una coordinación yo no entiendo pero me imagino que tiene que haberla ¿vale? no lo sé pero que pero que quiero decir que no hay no estamos hablando de una zona muy reducida al espacio ¿vale? fijaros en la órbita que describen pero ya no es la Tierra fijaros o sea fijaros toda esta toda esta distancia ¿vale? ya estamos hablando de una distancia muy muy amplia aquí pues y bueno y además las orbitalizaje en distintos planos o sea no solo un plano de espacio y distintas inclinaciones realmente no ahora mismo aunque aparezcan muchas misiones las que hay no no creo que tengan problema el tráfico este por ejemplo el ACE fue un sotelite de la NASA cuyo objetivo era comparar y determinar la composición elemental isotópica de distintos tipos de materia ¿vale? entreguía el viento solano el viento internacional y tal ¿vale? se lanzó en el 97 ¿vale? y como dice aquí está alrededor del punto L1 esta por ejemplo creo que sigue activa ¿no? al menos no encontré que estuviera fuera de vida el Discord el Discord el Deep Space Climate Observatory se lanzó en 2015 es decir hace poco hace 5 años está en una vuelta de visajo cada 6 meses o sea es decir tarda 6 meses en recorrer la vuelta de visajo ¿vale? o sea imaginaros que es una órbita muy grande alrededor del punto L1 ¿vale? el sistema sol-tierra y está monitorizando el viento solar y genera alertas tempranas de direcciones de masa corona y luego observa la atmósfera cambios en el ozono el ozole y el polvo de su niza volcánica y como dice aquí tiene una doble vista una vista continua del sol y del lado iluminado de la tierra desde el punto L1 se tiene esa visión por supuesto el conocidísimo SOHO que se lanzó en el 1995 ¿vale? y sigue sigue operativo y además ha descubierto 3.000 cometas porque como como el SOHO tiene para observar la corona solar un coronógrafo o sea creo que creo que es un disco ¿no? que tapa el disco solar eso le permite observar la corona y si hay cometas en ese alrededor que de otra forma quedarían envelumbrados por el sol pues lo puede ver y proporcionar a todo el sol en tiempo real para la previsión del tiempo que hace este el WMAP ¿vale? midió la temperatura que se observa en la radiación de fondo de microondas ¿vale? está en el L2 esto está detrás de la Tierra en este caso fijaros como los anteriores eran de observación solar pues se van al L1 en este caso se ha ido al L2 está detrás de la Tierra para para evitarse la influencia de la Tierra como del Sol y por supuesto el Planck que fue el que el que nos generó esta esta imagen ¿no? del universo la temperatura del fondo cósmico de microondas que se envió lógicamente también al L2 bueno esto son curiosidades tenía un espejo de 1,5 metros de diámetro y varios sensores uno de baja frecuencia que constaba de 22 receptores a menos 253 grados centígrados en cuatro canales entre los 30 200 gigahercios y otro de alta frecuencia que tenía 52 detectores a menos 272,9 grados centígrados es curiosísimo el SPET TRRG este es un satélite ruso de los cosmos pero tiene tiene unos detectores que son europeos erosita se lanzó el año pasado en 2019 y observan rayos X un telescopio de rayos X tiene 7 bueno tiene 7 telescopios individuales cubre un campo de visión de 0,81 grados cuadrados y alta sensibilidad espacial de resolución espacial el el módulo europeo es el erosita y el el ARTXC que es el sensor ruso también tiene 7 unidades de óptica rasante pero en otro en tiene otro otro espectro ¿no? radio de energía de 60 a 30 kilómetros de 3 voltios ¿vale? y una una resolución con previsión más pequeña ¿vale? 0,3 grados cuadrados ¿y cuáles son las que están previstas o que están en fase de diseño? ¿vale? alguna de las que hay aquí lo mismo ni llegamos a verla sin tanto son son diseños aquí bueno fijaros voy a dar un momento para atrás ¿vale? voy a dar un momento a la primera de la misión aquí fijaros que todas eran a los puntos L1 o L2 ahora ya en la nueva diseño que están previstos hay alguno que me ha parecido interesante por eso lo he puesto aquí que no solo va a los puntos de la garancia L1 y L2 sino tenemos hay uno proyecto al L5 ¿y por qué el L5? ahora lo vamos a ver sería la misión de la garancia sería un observatorio solar como el SOHO pero que estaría en el L5 el L5 es el que el punto de la garancia que está detrás de nosotros ¿vale? ¿y por qué ese? porque como el Sol el sentido de rotación del Sol es este ¿vale? de izquierda a derecha igual que la Tierra se desplaza hacia allá en esta dirección si colocamos un observatorio detrás de la Tierra podemos ver un hemisferio del Sol que no vemos todavía desde la Tierra pero que es el que va a girar hacia nosotros entonces nos permitiría ver fenómenos solares como elecciones de masa coronal que se producirían antes de que el Sol rotase hacia nosotros de que esa parte del Sol rotase hacia nosotros y por lo tanto se podría prever ¿vale? el 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 suceso y por eso por eso en este caso es interesante enviarlo al L5 no al L4 si lo enviáramos al L4 veríamos una parte del Sol que en los siguientes días no va a apuntar hacia nosotros sino que va a apuntar hacia el lado contrario sabéis que el Sol es un cuerpo que no es sólido que es un cuerpo gaseoso y que por lo tanto no rota igual entre el Ecuador y los polos el periodo medio de rotación si yo no recuerdo mal ahora mismo era de veinti veintiun no veintiséis días en el Ecuador y veintinueve en los polos me parece es decir rota más rápido por el Ecuador que por los polos eso se ha medido midiendo las manchas solares viendo cómo se desplazan por la por la superficie del Sol y es es una verdad bueno se piensa que la causa del campo magnético tan intenso del Sol ese retorcimiento del material del plasma solar que se produce esas diferencias por la diferencia de esos campos magnéticos tan fuertes por esa diferencia de rotación entre los distintos las distintas latitudes solares pues este por ejemplo es un un proyecto que está previsto no sé si lo construirá o no pero la verdad es que me pareció muy interesante porque podría prever con bastante tiempo de antelación fenómenos solares que luego acepten a la Tierra ese es el único de los que he encontrado que estuviera previsto a un punto que no fuera ni el L1 ni el L2 y ese iría el L5 este el CHESS sería un tráfico espacial chino y lo enviarían al punto de la GANCH L2 ¿vale? en principio es para la detección de exoplanetas mediante astrometría ¿vale? el siguiente el WIFERS ahora creo que le han cambiado el nombre ¿no? me parece por una astrónoma no recuerdo el nombre de avance y está este tiene una historia curiosa si yo no recuerdo mal ahora mismo porque es un telescopio que lleva mucho retraso en su construcción porque cuando estaba en fase de diseño el si no recuerdo mal el Pentágono le cedió a la NASA unos espejos que venían del programa Crystal del satélite espía del Pentágono de la Tierra y bueno era un espejo más grande que el que tenía previsto la NASA para este telescopio y al final pues por intentar aprovechar ese material pues se les estaba viendo de plazo y de costo pero creo que sí que al final lo sacaran adelante constará de 18 detectores de 288 megapíxeles y además un coronógrafo y lo enviarán al punto L2 ¿no? el sistema de terrasol y fijaros pues que tienen proyectos transmitidos entre 1,4 y 2 terabytes de datos al día estaría estaría diseñado para estudiar la materia de la energía oscura el Neo SM Neo Surveillance Misión Neo SM un telescopio infrarrojo para detectar aceroides peligrosos ¿vale? estaría en el punto L1 ¿vale? el sistema de terrasol ¿para qué? para desde esa posición observar la Tierra y lo que tenemos detrás de la Tierra ¿vale? por eso estaría previsto para detectar aceroides ¿vale? con una misión primaria de 12 años y un objetivo de descubrir el 60% de aceroides cercanos peligrosos ¿vale? con un diámetro superior a 140 metros ¿vale? y lógicamente para como sabéis las aceroides son cuerpos muy fríos entonces para detectarlos se usa el telescopio infrarrojo con muy alta sensibilidad ¿vale? y por lo tanto hay que enfriar esos detectores pues bastante hasta con aquí 40 grados kelvin el loophole ¿vale? que está en fase de diseño y de hecho tienen varias opciones ¿vale? de cómo se ve el espejo el sería como un sustituto del del Hubble ¿vale? porque el James Webb no va a ser un sustituto real del Hubble porque el Hubble opera en el rango del óptico y el James Webb en el infrarrojo ¿vale? bueno pues está previsto que utilice bueno fijaros comparativamente con el James Webb que sería este pues el tamaño que tendría este telescopio con un espejo formado por segmentos hexagonales y ahora mismo en fase de diseño han presentado dos opciones ¿no? una opción la opción grande que tendría 15 metros de diámetro y la opción pequeña que tendría 8 metros de diámetro bueno pues en principio iría al punto L2 y fijaros cómo sería capaz de ver el lugoida el de 15 metros de diámetro el sistema solar a una instancia de 41 en la luz una valoridad sería capaz de distinguir desde Venus la Tierra y Júpiter es impresionante si se consigue sacar ese proyecto y por supuesto el del web que este sí está ya finalizando su fase de construcción y esperemos que lo lancen dentro de poco tiene un espejo primario plegable de 6,5 metros y va al punto de la gran 2 ¿vale? es un telescopio de infrarrojo ¿por qué? pues porque como sabéis el universo se está expandiendo y por lo tanto las longitudes de ondas que nos llegan de los puntos que están más lejanos tienen un corrimiento al rojo eso también nos da para un cielo del mes y alguna vez lo hemos contado en algún cielo del mes pero ese es el motivo por el que se manda un telescopio de infrarrojo porque queremos ver más allá del visible es decir cuando ya las galaxias la luz de las galaxias dejamos de verla porque están demasiado lejos y esa luz ha pasado del visible al infrarrojo y por eso para seguir viendo que hay más allá tenemos que enviar telescopios de infrarrojo ¿vale? esto lo han diseñado con un sistema pasivo de refrigeración porque el problema de los telescopios de infrarrojos que ya alguna vez se han enviado algunos que ya no están en vida útil es que utilizan para enfriar los detectores helio y por lo tanto bueno de los píxeles ¿no? que no está diciendo de los píxeles se termina gastando del refrigerante ¿no? y cuando se pierde el refrigerante pues ya termina la vida útil es decir estos telescopios tienen una vida útil por el combustible para corregir su posición pero además también están limitados por el gasto del refrigerante y nada más espero que les haya gustado ahora turno de preguntas y sobre todo siento mucho que no haya sucedido a la parte de las enfermedades que había preparado José María no sé si ha ido muy rápido o bueno si hay dudas o qué queráis a mí me ha encantado mucho la charla está muy guay cuanto el tema me ha gustado mucho la imagen que habías puesto porque nunca la había visto representada la deformación del espacio-tiempo en tres dimensiones es una imagen muy chula la verdad y te hace mejor una idea de realmente cómo están porque esa imagen tan plana que siempre vemos como es un plano de la órbita que es donde se ha venido pero nosotros también se nos acercan cometas como has explicado tú asteroides que se pueden venir desde otro plano que no tienen por qué ser el de la órbita el plano de artística el plano de artística eso es y se ve también atrapado y ha influenciado por esa por esa deformación que realmente guay y todas cosas lo del Janewell la verdad también es un un telescopio que están mucha gente esperando porque es muy complicado es una cosa interesante de los puntos de la gran esto del el L1 ¿no? me parece que ¿dónde lo van a poner? L2 el L2 es que este va para observar este no va para observar el sol este va para observar el espacio y que es un punto muy lejano y con todo lo que está costando estas cosas me parece que el modelo de estema por lo que está retrasando mucho también es más la misión creo que es por eso porque no el espejo se tiene que desplegar me parece de una manera así como automática se tiene que desplegar el sistema de refrigeración pasiva que no es más que una especie de sombrilla para proteger el telescopio de los radios solares claro y eso es lo que temen que cualquier fallito ahí no sé cuánto te alteraste la misión y un punto tan lejano a un millón y medio de kilómetros ¿no? de la tierra decía que estaba al punto de la gran correcto eso ya se perdería claro obviamente con quien vaya a reparar son miles de millones no sé por cuánto iba ya no sé si llevan ya ocho mil millones de dólares muchísimos muchísimos todos estos satélites están en torno a los la gran del sistema tierra-sol bueno hay misiones en torno al punto de la gran los puntos de la gran del sistema tierra-sol que son los que hemos estado comentando de observación solar y de observación del espacio profundo y pero luego algunos se podrían poner de hecho de hecho me parece me parece que hay satélites repetidores de las comunicaciones con la cara oculta de la luna en torno al punto de la gran el entonces del sistema tierra-luna vale lo que pasa es que no lo he reflejado pero depende de cuál sea el objeto de la misión se usa un punto de la gran u otro en el sistema tierra-luna que yo recuerdo que creo que lo he leído estos días cuando estaba preparando la presentación o no lo he recogido creo que hay satélites de estos que se usan para repetir la señal no sé si son chinos de la sonda china esta que está en la cara oculta de la luna me parece que hay unos satélites repetidores de la señal para poder comunicarse con el rover lunar y con la sonda están en un orbitalizaje en torno al punto de la gran chelé 2 del sistema tierra-luna ¿detrás de la luna? claro detrás de la luna claro claro porque si estuviera en una en una órbita lunar bueno como no lo pongan en una órbita polar siempre va siempre va a tener un momento de pérdida de la señal entonces que yo recuerde me parece haberlo leído que estaban en un orbitalizaje en torno al punto L2 del sistema tierra-luna Luis hola hola ¿qué pasa? enhorabuena por la presentación mira es que he estado mirando muchos de nosotros hemos oído hablar de la gran pero para mí que era francés pero no es italiano italiano aunque decimos la gran y hacemos esa pero no este hombre este hombre fue italiano vivió en el siglo XVIII y un siglo después de Newton o sea es admirable que en el siglo XVIII hiciera ya estos cálculos y encontrar esos puntos de estabilidad gravitatoria entre diferentes cuerpos ¿sabes? yo me quedo perplejo pero lo que de verdad me ha llamado mucho la atención en tu presentación cuando has hablado de los pozos gravitatorios es que es absolutamente teoría general de la relatividad o sea esos esos pozos esos puntos de estabilidad o sea yo creo que Einstein fue sacó su teoría general de la relatividad pero está basada en mucha gente que antes hicieron sus cálculos y sus cuentas y este hombre es muy desconocido pero tiene un gran valor claro si te fijas realmente en todo el desarrollo del conocimiento astronómico claro se empieza por lo más básico fíjate tú Kepler y la relatividad de Kepler sigue siendo válida a día de hoy pero ¿qué herramientas tenía? pues la herramienta de eso de cálculo y cuál fue su legote pues mira el planeta la real es igual en tiempos igual y eso ¿por qué? ¿por qué era así? bueno pues ahora eso que parecía como un dogma de fe dicen ¿por qué tiene que ser así? ahora si se puede comprender ¿no? tú ves el pozo gravitatorio ves esa conversión de energía entre la potencial y la cinética ves que por lo tanto cuando estás más lejos tienes más potencial pero menos cinética y vas más despacio y cuando estás más cerca has cogido velocidad porque has caído en el pozo gravitatorio has cogido velocidad la feria potencial ha ganado cinética y dice por eso el planeta va más rápido avanzada en el periodio que avanzada en el aferio y lógicamente casa una teoría con la otra estoy pensando en una ida de olla pero con el tema de robar las energías y estas cosas lo que pasa es que esto me parece que son muy pequeños eso se merece un ciego del mes yo como lo he visto digo mira voy a dar la pincelada de que la nave cae en el pozo del territorio y le coge energía pero eso se merece un ciego del mes es que estaba pensando pero creo que son muy pequeños o sea no sé si habéis entrado que recientemente o hace poco me parece había detectado unas señales que decían que podían darle lugar a lo que llaman a los agües negros primordiales que son aquellos que se formaron se cree que espontáneamente durante la fase de expansión del Big Bang pues se pudo producir la acumulación de masa en unos puntos determinados que dieran lugar a estos agües negros primordiales pero sean muy pequeños serían de un tamaño muy pequeño no sé si sean de centímetros o así pero tienen muchísima masa ¿sabes? porque para poder construir un agüero negro tiene un montón de masa que se centra en un punto muy minúsculo y me imaginaba para que estos agües negros si existen que no se sabe si existen pues pasara por la órbita de un planeta de manera como tú lo has descrito también por delante o por detrás ¿cómo podría llegar a alterar la órbita del planeta? porque claro las alteraciones nosotros estamos realizando o que otros cuerpos que un cometa cuando pasa dentro de por ejemplo los cometas cuando pasan alrededor del sol también de alguna manera el sol está realizando la misma órbita alrededor de la de la galaxia del centro galáctico claro eso mientras también estará ocurriendo de alguna manera algo similar con los cometas que se aceleran o que se se frenan o incluso luego terminan cayendo dentro del sol y otras cosas pero es tan pequeño será muy justo ten en cuenta que es que estamos hablando de unos decimales y yo no me paraba a calcularlo pero tú ten en cuenta una sonda que no sé pese con el combustible que pese una tonelada que se da una sonda grande pues que una tonelada comparado con la masa de un planeta o sea cuánta energía le quita al planeta mínimo imperceptible pero si me gustó la curiosidad y por eso lo puse de decir oye que estamos alterando las órbitas del planeta no nos vamos a dar cuenta ¿sabes? ¿en qué se va a traducir? que Venus en vez de tantos días en órbita el sol va a tardar no sé cuántos picos segundos más bueno pues no lo vamos a ver por eso yo he pensado en un objeto digo y si eso fuera en vez de una nave pasada fuese un objeto muy masivo pero claro si es masivo lo veríamos y veríamos esto pero si fuera un agüero negro y si fuera un agüero negro pequeño porque yo un agüero negro grande por la curvatura del espacio también no es capaz de detectarlo ¿no? si es un agüero negro pero por aquí por la órbita si estamos solas acabamos como con una partida ahí ya como le pega al principio a las bolas y se aventa cada una paulada pues igual eso sí sí un agüero muy gráfico está muy guay la valla la valla bueno había otro compañero que quería preguntar yo rápido mira es que has hablado de surfear en el espacio-tiempo y es muy interesante porque me estoy acordando de otra onda que la conocemos hace poco que son las ondas gravitacionales y mi imaginación me lleva a pensar que en algún momento el hombre puede surfear en ondas gravitacionales de esa manera de esa manera pues no solamente nos moveríamos en el espacio sino en el tiempo es muy interesante lo que propone lo veo difícil porque la onda gravitacional que yo sepa se mueve a la velocidad de la luz por el tejido espacio-tiempo y alcanzar la velocidad de la luz casi que es imposible para cualquier cuerpo que tenga masa bueno hombre yo no digo mañana yo digo dentro de una temporada dale tiempo dale tiempo a vos debe ser una gozada surfear en una onda gravitacional yo te lo dejo a ti ya no te jodas lo dejamos para los jóvenes y si que iba a comentar algo me parece no hablando de eso de cómo se acelera la agua y ayer aprovecharon a su paso por Júpiter para coger velocidad ¿no? si de hecho casi todas las misiones espaciales que se manda creo que a casi todos lados a la luna al final usan asistencia gravitatoria para acortar el tiempo del viaje es decir ganar velocidad y poder acortar así el tiempo del viaje y una pregunta eso sería claro ¿por qué son cinco no hay más puntos ¿no? la gran eso lo vemos fácilmente cuando tú te olvidas todo lo demás coge dos masas las pones en una manta ¿no? que sería el tejido espacio-tiempo se te forman esos cinco puntos serían como las cinco colinas de estabilidad pero el cuatro y el cinco están a 60 grados ¿no? a 60 grados por delante y de la órdena del cuadro y 60 grados del cuadro vale bueno me ha gustado mucho el tema del telescopio ese solar de ponerlo en el punto de la gran cinco para prever la llegada de sería muy interesante claro y tener esa esa lógica es decir ¿por qué el cinco? pues porque el cinco es el que ve la parte del sol que luego va a rotar hacia nosotros está súper guay bien pensado eso también y bueno también es muy curioso yo por ejemplo no lo sabía cuando estaba preparando la presentación pensaba que todos los puntos de la gran eran igual de válidos pero resulta que no que el tres cae tan cerca de la órbita de Venus que no es estable que si pones allí algo el paso de Venus por su órbita alteraría ese punto o sea el menos el más inestable eso es el tres el tres es el más inestable claro el problema es que en un en un análisis matemático si tú coges la Tierra y el Sol pues te salen cinco puntos pero como decíamos en una de las transparencias es que el sistema solar no son la Tierra y el Sol tienes que meter todos los demás cuerpos y por lo tanto es un sistema de n variables y por ese motivo esos puntos de la gran no existen no existen en la realidad no se materializan en la realidad porque hay influencia de esos otros cuerpos imagínate todos los planetas y todos los cuerpos del sistema solar que están cada uno dando vuelta a su a su ritmo los planetas interiores más rápidos los interiores más de espacio cuanto más alejado del Sol más tardan recorrerse la órbita y cada uno con su poso gravitatorio alterando y moviendo moviendo ese sistema no encontraría esa simulación pero sería súper chulo ver una simulación de todos los posos gravitatorios por lo menos de los ocho planetas moviéndose moviéndose a la vez el troyano de este descubierto de la Tierra que se descubrió relativamente hace poco sí hace diez años y yo me imagino que lo mismo hay más pasa que ese es el primero que se ha encontrado o que tiene tiene 300 metros pues a lo mejor hay otros troyanos de menor tamaño que no se han descubierto bueno pues vamos cortando pues sí yo creo que está bien sí está bien está muy bien Luis muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.